En los últimos años, la popularidad de la Fórmula 1 ha crecido a pasos agigantados. Al punto que la máxima categoría del mundo motor no solo queda en lo meramente deportivo, sino que también está ocupando espacios en diferentes medios. Uno de estos medios es el cine. El séptimo arte se ha interesado mucho en la categoría, al punto que actualmente se está filmando una película con una estrecha relación a la F1, además de existir documentales y series que amplían el mundo de la F1 a las masas. En 2013, la cinta de acción y drama, Rush, Pasión y Gloria, fue una gran obra que puso a la F1 en boca de todo el mundo. Hoy se considera una de las mejores cintas hechas sobre la Fórmula 1, además de una película de culto para los aficionados del mundo motor. A casi 10 años del estreno de este filme, te quiero contar varios datos que te pueden interesar de esta cinta. Así que te presento, 15 datos que debes conocer de Rush, Pasión y Gloria. 1. Esta película es dirigida por Ron Howard, conocido también por filmes famosos como Una Mente Brillante, El Grinch, Apolo 13, El Código Da Vinci, entre otras cintas clásicas. 2. La película está escrita por Howard y Peter Morgan, que se ha caracterizado en participar en guiones de películas biográficas importantes como The Queen del año 2006, Frost contra Nixon de 2008 y Bohemian Rhapsody de 2018. 3. El actor Chris Hemsworth, famoso por darle vida a Thor en el UCM, es quien le da vida al piloto y campeón de F1 James Hunt. Mientras que el actor hispano-alemán Daniel Brühl, es quien interpreta a Nicky Lauda. 4. Chris Hemsworth realizó la audición para protagonizar Rush mientras rodaba Los Vengadores. Al parecer, la prueba fue tan espectacular que Ron Howard le fichó al momento. 5. El actor Daniel Brühl, igual que Hemsworth, ha participado en el UCM como el varón Semo. Aparte que el actor cuenta con la habilidad de hablar varios idiomas, lo que era idóneo para el papel. Pues Brühl habla perfectamente, español, alemán, francés, italiano, portugués e inglés. 6. La trama de la cinta se centra en la disputada y compleja temporada 1976 de Fórmula 1, donde James Hunt de McLaren y Nicky Lauda de Ferrari pelearon por el título. 7. A pesar que la cinta trata de ser lo más preciso a la historia de la F1 entre las temporadas 1973 y 1979, donde Lauda y Hunt coincidieron, esta falla en varios eventos u omiten información completa. Un ejemplo es el accidente mortal de François Sever ocurrido en Watkins Glen en 1973, donde exageraron el mismo, haciéndolo más parecido a lo ocurrido con Helmut Koenig. 8. Otro de los datos que omite la película es que Nicky Lauda no debutó en la F1 en 1973 con el equipo BRM. El austríaco ya había competido en la categoría desde 1971 con el equipo March, aunque no había sumado ningún punto antes de llegar a BRM. 9. A los protagonistas de la cinta, Daniel Brühl y Chris Hemsworth, no les estaba permitido conducir coches reales de Fórmula 1, por lo que utilizaron coches de Fórmula 3 de los años 70 con chasis falsos de Fórmula 1. Estos autos fueron proporcionados por coleccionistas privados amigos del director. Muchos de ellos pilotaron estos autos en la película como extras de la misma. 10. La cinta se filmó en locaciones de Inglaterra, Alemania y Austria, usando el antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial de Black Busse en el Snedderton Motor Racing Circuit y en el de Cadwall Park, circuitos de carreras de motor en Inglaterra. Aparte de usar el viejo Nürburgring, en Alemania, pista conocida como el Infierno Verde. 11. La banda sonora de la cinta está compuesta por Hans Zimmer. Aunque también se usaron cinco temas clásicos de rock, interpretados por Dave Edmonds, Steve Wynwood, Maud, Finn Lissi y David Bowie. 12. El guionista Peter Morgan escribió el libreto de Rush pensando en todo momento que nadie iba a querer llevarlo a la pantalla. De hecho, su convicción de que no despertaría el interés de casi nadie era tan firme que, en esas primeras versiones, no incluyó ningún tipo de secuencia de carreras, buscando así abaratar el presupuesto para que alguien se animara a contar esta historia. 13. El piloto Sean Edwards, hijo del expiloto de F1 Guy Edwards, interpretó a su padre en la película. Este tenía un rol importante pues Guy Edwards fue uno de los que ayudó a Nicky Lauda en el accidente que tuvo este en 1976 en Nürburgring. Infortunadamente Sean Edwards fallecería en octubre de 2013 en un accidente en Australia durante una exhibición automovilística, un mes después que se estrenara la cinta. 14. Para preparar al 100% sus respectivos personajes en Rush, tanto Daniel Brühl como Chris Hemsworth tuvieron que esforzarse en distintos ámbitos. El primero estuvo viviendo varios meses en Viena para lograr un acento austriaco perfecto, mientras que Hemsworth se sometió a una dieta para perder 14 kilos y parecerse más a James Hunt que a Thor. 15. A pesar que la cinta muestra una enemistad y rivalidad fuerte entre Nicky Lauda y James Hunt, la realidad era todo lo contrario. Ambos pilotos fuera de la pista llevaron una muy buena y respetuosa amistad. De hecho el mismo Nicky Lauda en el cierre de la cinta menciona eso, dando a entender que la película es más una visión que tenían de ambos en la máxima categoría. Ahora te tengo un dato extra que te puede interesar. ¿Sabías que antes de Rush, pudo haber una película similar sobre la Fórmula 1? Sylvester Stallone quiso llevar al cine la película biográfica de Ayrton Senna. Este pretendía contar la vida del tricampeón brasilero y su rivalidad con Alain Prost. Stallone tenía ya gran parte del guión adelantado, además de tener una aprobación de la familia Senna para llevar la historia al cine. Pero cuando quiso negociar con la FOM, quien posee todos los derechos de la marca F1, este fue rechazado, además de poner un precio exorbitante a los derechos de imagen de la mayoría de equipos de la parrilla de la máxima categoría. Al final Stallone, por sugerencia del director Rennie Harlin, cambió la historia, centrándose en la serie Card, el cual sería la premisa y base para su película Drive-On. ¿Conocías todos estos datos de Rush? ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? ¿Qué otra historia te gustaría llevar al cine como una posible Rush segunda parte? Déjame todo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más datos e historias del mundo motor. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a LordOscar7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.